Vamos a echarnos esta muy bonita de Juan Gabriel Olvidando todos sus queridos y perdonando todo secreto No tengo alto rencor, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hables bien mal de ti Olvidando su idioma, pero mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor El amor no puede ser posible Que me deseará en ti mi ansiedad Ya que dices tener otro cariño Y no te guíes todo de moda No te guardo rencor, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hables bien mal de ti Olvidando su idioma, pero mucho mejor Fácil es para ti, ya que tienes otro amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, porque no me dejaste jamás Jamás, 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 jamás Muy buena rola de Juan Gabriel Sus canciones viven